Mucha atención, tenemos más noticias sobre lo que sucede en Venezuela. Ahora mismo hay un desenlace impredecible si Nicolás Maduro se resiste a salir del Palacio de Miraflores. La afinidad del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a las ideas de Donald Trump, más las tensiones que hay ahora mismo con el conflicto de Venezuela, pueden hacer que el desenlace de todo esto que está sucediendo con Nicolás Maduro sea impredecible. Todo esto sin Nicolás Maduro pretende quedarse y se resiste a salir. ¿Alguien cree que Nicolás Maduro va a salir de manera voluntaria en estas semanas? Nadie lo cree, pero hay cosas que están pasando por detrás. Recordemos que hay mucha presión, que no la podemos ver. Ellos son muy buenos tratando de ocultar las cosas que van sucediendo, pero Nicolás Maduro tiene mucha presión, tiene presión de sus socios. Están perdiendo dinero por los bloqueos que ha hecho Estados Unidos con el Comando Sur. Cada vez que pierde dinero, ese grupo menos quieren a Nicolás Maduro. Y además Venezuela ha advertido de que existe una amenaza a través de Colombia, Estados Unidos y Brasil y que tienen ya planeado un conflicto contra Caracas. Si ellos dicen eso es porque debe ser que lo saben. Así lo dijo Samuel Moncada en la ONU. Para él, ellos están preparando algo. Entonces, qué casualidad que en este mes el ejército brasileño está desarrollando la Operación Amazonia bajo la coordinación del Comando Militar de la Amazonia. Y qué casualidad que Robert O'Brien, el asesor de seguridad de Donald Trump, se reunió en Colombia y habló también con Brasil. ¿Qué solicitó? Más presión. Más presión. Es que se necesita, no solamente son las sanciones. Se necesita una especie de presión militar también. Presión. No estamos hablando de que van a ir a invadir en este momento o algo. Necesitan presionar a Nicolás Maduro para que todo eso se revuelva. Acordaron más presiones contra Venezuela. Pero también acordaron el despliegue de las tropas norteamericanas en el territorio. Porque están en Colombia. Y las de Bolsonaro están en la frontera con Venezuela. Ellos quieren contribuir a la solución de la crisis que hay en Venezuela con Nicolás Maduro. Pero es difícil pensar de que esto va a iniciar con estos militares. No. Esto primero va a iniciar de una manera más inteligente. Ya los tiempos han avanzado. Es muy probable que se mande un operativo a Miraflores. Se mande algún tipo de drone. Un avión no tripulado. Para abrir paso. E iniciar con lo que sería la transición. Lo más difícil. Porque lo hemos dicho. Lo más difícil no es sacar a Maduro. El problema es lo que lo quieren reemplazar. Entonces sigue amenazando. Y aumentando la presión sobre Venezuela y Nicolás Maduro. Una vez suceda esto. Tiene que venir el Comando Sur junto a militares de la región. Colombia y Brasil. En conjunto. Entonces ellos serán, bueno, los salvadores de la democracia en Venezuela. Será de parte de los países de la región. El grupo de Lima que apoyó. Los países que ayudaron con inteligencia. Con todo eso. No es por gusto que Iván Duque recibió a enviados de seguridad nacional de Donald Trump. Y que recibió a las tropas. Ellos están hablando ahí. Ahí está el meollo del asunto. En Colombia. Se sabe también de la posibilidad de Nicolás Maduro. De adquirir misiles con Irán. Entonces. Él mismo está empeorando el asunto. Pero fue el mismo Maduro. Que aceptó lo de Irán. Y le dijo que era hasta buena idea. Así que eso representa uno de los mayores problemas. Para Estados Unidos. Y la región. Díganos. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios. Y recuerda suscribirte a nuestro canal.